Karol G, estábamos hablando, confundí a Karol G con Farina. Ay, Dios mío, si ella se entera, me mata. Déjame preparar esto aquí, por si acaso. La pareja más famosa, dime tú qué piensas sobre esto. La pareja más famosa del género humano demostró que su relación va en serio. ¿Quién? No me voy a decir que Anuel con... Anuel con Karol G. ¿Qué tú piensas para ti que es demostrar que el amor va en serio? Pues que tarden mucho tiempo, que se quieran mutualmente. ¿Pero ellos cuánto tiempo llevan? Primeramente, lo más importante, Anuel, póngame atención, que si se me está escuchando, no ponga su vida al público porque después ahí sí empiezan los problemas. Pero, ¿sabes lo que te estoy preguntando? Su relación comenzó rápido. ¿Cuál es tu crees que es una prueba inmensa de amor? Lo que siempre uno pedía anteriormente. ¿El chiquito? ¡No! No sé por qué me vino solamente. No sé por qué me vino solamente. ¡Uy, uy, uy, uy! Karol G fue... ¡Cállate! Karol G fue criticada hace varios días luego de haber confirmado la relación que tiene con Anuel, ¿verdad? Entonces, hace pocos días, Anuel lanzó el tema que se llama Te Necesito. Su letra dice, si es real, tatúate mi nombre. Y a pesar, tatúate mi nombre. Y a pesar de que muchas personas pensaron que solamente era un tema musical, su amor fue más allá. Y ahora son una de las muchas estúpidas parejas en este planeta que terminan con el nombre de su amor tatuado. No jodas. No. Cada uno tiene en su piel plasmado el nombre del otro. Lo pueden ver en pantalla por Latinos TV. Déjame ver. Diablo, no puedo creer eso. Eso es lo más estúpido que yo he visto en mi vida. Para los gustos de las opiniones. Para los gustos de los colores. Y yo tengo mis opiniones. Y mi opinión es mía personal, que nadie me la pidió. Es que es lo más estúpido del planeta. Pero nada, porque personas como Anuel AA y Karol G tienen la plata para removerse el tatuaje. O ponerse algo diferente. Ya no era, ya eso no es algo permanente. Eso es lo más estúpido que pueden hacer. Pero. Ahí está, en la jeta de todo el mundo. ¿La qué? En la jeta de todo el mundo. ¿Qué es eso, la jeta? En la jeta de todo el mundo, que mucha gente estaba diciendo que era simplemente por, no sé, un montaje que para hacer publicidad y toda la cosa. Pero no es así. Buenos días a Gloria Anclavel. Hola, prima. ¿Cómo estás? Y otra prima también, Natalia Colón. Buenos días. Good morning. Hello, hello, hello. ¿Qué pasó? Hello, fiesta. Buenos días. Hola, mamita. Hello, fiesta. Buenos días. Hola. Lucifer, ¿eres tú? Hello, María. Hello. Se tatuaron uno el nombre del otro. Señoras y señores, ¿qué tú opinas de esto? ¿Esto es lo más estúpido del planeta? No. Porque así cuando le peguen cuernos, te preguntan, ¿y quién te pegó cuernos? Él. Este que está aquí. Hello, fiesta. Buenos días. Oye, Ana María, eso va a ser como la voz de Nicky Jem, que no duró. La voz de Nicky Jem. Eso no va para ningún lado. Tienes toda la razón, baby. Ahora digo yo, como dice Noel, bebé, tienes toda la razón. Yo también te quiero, mi amor. Tienes toda la razón, man. Wow. De verdad que sí. Señores, pero tatuarse, ¿qué nos llevan? Yo llevo siete años con Ángel de casada, ocho de conocernos. Y si él me dice mañana, mi amor, vamos a tatuarnos nuestros nombres, le digo, no te quiero lo suficiente. Yo creo que yo no lo haría. ¿Tú te tatuarías el nombre de Cata? Yo lo tengo, claro. ¿Tú tienes el nombre de Cata? Sí. ¿Dónde? Aquí. No eres más farsante porque no eres más flaco. No, pero yo tengo un tatuaje, pero no con el nombre de Cata, yo nunca haría eso. De mis hijos sí, tal vez. De tus hijos sí, porque los sus hijos son tus hijos. Tú sus hijos sabes que van a ser tus hijos por el resto de tu vida. ¿Cómo llaman tus hijos? Samantha y Ethan. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Ah, ah, ah, ah? Wow. Anyway. Pero no te puedes tatuar, ¿no? Anyway, le deseamos el mejor de los éxitos a Anuel y Carol G. Tienen su cuenta de banco. A Anuel le dieron recientemente, creo que fueron 6, 7 millones de dólares por el tour que hizo. De esos 6, 7 millones de dólares que colectó, puede lo más bien pagar por removerse el tatuaje de ella y el de él. ¡Gracias!